Música De este acuerdo marco, me chivaban al oído ahora que hacía 11 años que no se firmaba un acuerdo marco de estas características en la administración de la comunidad de Castilla y León. Y si no les parece mal, como luego hay rueda de prensa del Consejo de Gobierno, yo voy a dar la palabra a los representantes de las centrales sindicales. Pero antes de darles la palabra, sí que les quiero agradecer, y se lo quiero agradecer públicamente, ya lo he hecho privadamente, el esfuerzo que han hecho, que hemos hecho todos, por ir acercando posturas. En todo momento, en todo momento, les puedo asegurar que en todas las mesas que hemos estado trabajando sobre este asunto, en las mesas generales y luego mesas de trabajo, solo hemos pensado en dos cosas. Hemos pensado en los empleados públicos y en los ciudadanos a los que prestan servicio los empleados públicos. En lo único que hemos pensado, en los ciudadanos de Castilla y León y en los empleados públicos que dan servicio desde la administración de la comunidad autónoma a los ciudadanos de Castilla y León. Esa ha sido nuestra hoja de ruta, como se dice ahora, y yo les quiero dar la gracia por el esfuerzo que han hecho los representantes sindicales para el espacio de diálogo y de acuerdo. En vez de estrecharle, hemos conseguido entre todos ampliarle, encontrar un punto de encuentro para mejorar la función pública de Castilla y León y para recuperar algunos derechos que los empleados públicos han perdido como consecuencia de la crisis. Y como luego hay rueda de prensa del gobierno, casi mejor que hablen los representantes de los indicadores. Es cierto que ha costado, pero ha sido un acto de responsabilidad por parte de las organizaciones sindicales y de la propia Junta de Castilla y León con respecto a los empleados públicos de esta administración. Manifestar desde CESIF que hemos sido capaces de establecer una mayoría, una mayoría de la unidad y acción sindical de las centrales sindicales para llegar al mejor acuerdo posible en interés y defensa de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Este acuerdo viene a demostrar hoy más que nunca que es posible iniciar la recuperación de los derechos perdidos y esta vía de negociación no debe parar, para lo cual pondremos todo nuestro empeño que siga adelante. Sin menoscabar la importancia del apartado económico del mismo, que supone una mejora sustancial, con la entrega de un 50% de la extra de este año, que supondrá una inyección de retribuciones cara, además, a las Navidades próximas, también hay que considerar temas tan importantes como la actualización de las relaciones de puestos de trabajo, el concurso abierto y permanente para funcionarios y fijos discontinuos, la oferta de empleo público y la promoción interna, la carrera profesional en todos los sectores, salud laboral, plan de igualdad o de la recuperación de la acción social y convenio colectivo, algunas de ellas ya viejas reivindicaciones por la parte social. Y hoy invitamos desde esta organización a que todas las opciones sindicales se sumen al mismo para su aceptación y desarrollo, con el fin de avanzar a la recuperación total de los derechos perdidos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia aquí. Lo primero es deciros que para la UGT es un acuerdo bueno y es el acuerdo idóneo en la situación política, económica y social que nos encontramos en estos momentos. Este acuerdo tiene cinco pilares básicos. Primero, que es un acuerdo de toda la legislatura. Es un acuerdo donde, lógicamente, la primera parte era devolución de derechos, pero la segunda parte, no menos importante, abarca compromisos importantísimos para los empleados públicos. Luego, es un acuerdo de toda la legislatura. Segundo, se cotan tiempos. Los empleados públicos de Castilla y León ya saben que en la primavera van a recuperar el 100% de sus retribuciones de la paga extraordinaria del 2012, cosa que los empleados públicos de la Administración General del Estado no tienen a ciencia cierta. Saben que la van a recuperar, pero no saben cuándo. Luego, hemos acotado tiempos. Tercero, creo que hemos recuperado, y creo que es un esfuerzo importantísimo, hemos recuperado lo que hemos dicho que eran los derechos perdidos en el 2015. A dos meses, para acabar este año, los días de libre disposición por antigüedad, tanto en vacaciones como días de libre disposición por antigüedad en trienios, los hemos recuperado del 2015 íntegramente. Y esto es importantísimo, porque si acaba el año y la negociación no se concluye, nuestros empleados públicos hubieran perdido esos días de libre disposición. Luego, los empleados públicos tienen los días de libre disposición, eso sí, la negociación consiste en que cada uno pierde por su parte y tendremos que disfrutarlos, la mitad con los del 2016 y la otra mitad con el 2017, pero íntegramente. Hay otro pilar básico, y es que vamos a conocer el marco económico en el que se mueven los acuerdos que estamos llegando hoy. Ya es hora de que las centrales sindicales, las organizaciones sindicales, conozcamos de primera mano cuál es el margen económico y no nos limitemos a cifras que nos cuentan o que nos dicen, donde podamos, lógicamente, saber en qué margen económico nos estamos moviendo y cuál es el que nos lleva a la devolución de esto. Y un quinto pilar importantísimo para nosotros es que en estos momentos hemos conseguido, sobre todo, que se abran temas tan importantes para los empleados públicos como la negociación en este año del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y que se adapta a la Ley de Función Pública. Hemos conseguido que en este año 2016 podamos sentarnos a hablar de la carrera profesional para todos los empleados públicos, no solo para el sector sanitario. Hemos conseguido, además, que en este 2016 podamos hablar ya de un concurso abierto y permanente con mesas técnicas en que desarrollen este concurso abierto y permanente, que no sea nada más un brindis al sol, como ha sido durante muchos años, sino que sea una realidad que puedan constatar ya los empleados públicos de esta comunidad. Hemos hablado de muchas cosas en este acuerdo, Marco, que yo creo que son interesantes y que están muy preocupados los empleados públicos y por eso desde UGT a los empleados públicos les defendemos, defendemos sus derechos, los hemos recuperado y creo que es un buen acuerdo. Y sin menospreciar, el 50% de la paga extraordinaria del 2012 la recuperarán antes de acabar el 2015. Creo que el acuerdo consiste en proteger a todos, absolutamente todos los empleados públicos, sin excepción, porque cada uno ha sufrido los recortes según su ámbito y según su profesionalidad. Ninguno igual que el otro, pero cada uno lo ha sufrido y hoy podemos decirles que recuperan parte de esos derechos. Agradeceros la presencia y no solo por el esfuerzo que realizáis al hacer el seguimiento del acto de hoy, sino el esfuerzo que habéis realizado todos los medios de comunicación en todo el entorno de esta negociación que empezó el día 18. Y por tanto yo creo que es bueno reconoceros el seguimiento, la capacidad que nos habéis prestado para poder estar de forma pública contando lo que nos sucedía y el reconocimiento también a lo que escribís y a lo que decís en los diferentes medios. En segundo lugar, yo creo que también hay que agradecer fundamentalmente, y desde Comisiones Obreras así lo vemos, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Castilla y León por el esfuerzo que también han realizado durante este mes, dándonos la fuerza que necesitábamos los que al fin y al cabo en su nombre estábamos negociando. Y como digo, en su nombre estábamos negociando. Y también, finalmente, agradecer a todas las partes que han estado confrontando en muchos momentos, pero también buscando puentes y cauces para llegar al acuerdo, y en este caso en especial a la Junta de Castilla y León, por medio del consejero de Presidencia, para poder finalizar en el acuerdo que hoy os presentamos. Es un acuerdo que, desde nuestro punto de vista, quizá el valor más importante que tiene es que es muy mayoritario, pero sobre todo el valor más importante que tiene es que es un punto de inflexión sobre lo que ha sucedido desde el año 2010. En estos momentos estamos firmando un acuerdo en el que dejamos de intentar parar los recortes, que es lo que veníamos haciendo desde ese año 2010, y empezamos a recuperar parte de lo que hemos perdido. E incluso no solo recuperamos parte de lo que hemos perdido, sino que abrimos expectativas para mejorar condiciones, para mejorar formas, para mejorar sistemas, que va a significar una mejora, por supuesto, en su puesto de trabajo para muchos, o la mayoría, o todos los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Castilla y León, independiente del sector en que esté. Y esa es la parte fundamental que tiene el segundo punto del acuerdo, un segundo punto muy extenso y que yo no voy a repetir, porque ya lo han dicho quien me ha precedido en la palabra, la cantidad de contenidos. Pero en esa cantidad de contenidos sí que os quisiera hacer notar que hay temas que eran reivindicaciones ya viejas, viejas, pero viejas de edad, de verdad, en la parte sindical. Y, por tanto, digamos que eso supera ya a lo que me refería con ese punto de inflexión de los recortes, y significa el poder empezar a construir un nuevo marco de relaciones entre la Junta de Castilla y León y sus trabajadores y trabajadoras que sean mucho más satisfactorios para todos en un futuro. Pero también en la primera parte, en lo que se llama de recuperación de derechos, queda por hacer, y esto también hay que hacerlo notar, yo creo. Queda por hacer, por ejemplo, tenemos el tercer punto de ese apartado, que se habla de la recuperación de la jornada de las 35 horas y de los complementos de IT, que en estos momentos podría ya ser un hecho cierto a partir de hoy en la Junta de Castilla y León, pero que no puede ser porque hay un impedimento legal que ha puesto la Administración General del Estado. Yo creo que aquí todos, también la propia Administración, ha adquirido el compromiso de que hay que pelear por quitar ese impedimento. Y Comisiones Obreras garantiza que va a estar en esa lucha para convencer al Gobierno de la Nación que retire el carácter de norma básica en la jornada para que podamos, de forma inmediata, recuperar la jornada de las 35 horas y los complementos en casos de incapacidad temporal. Yo creo que esto es también lo que es la lógica de los acuerdos. Los acuerdos no finalizan, sino que abren nuevos caminos. Y este acuerdo abre nuevos caminos. Nos abren nuevos caminos en el apartado 1 de seguir recuperando algunos derechos que les tuvimos que poner ahí para intentar sacar a la Nación de la crisis. No sé si habremos salido o no, pero nosotros hicimos nuestra parte alícuota correspondiente. Y una segunda parte para seguir generando otras situaciones, otros derechos también y otras formas que mejore el conjunto de la administración y de la función pública en la Junta de Castilla y León, pero que sobre todo mejore las condiciones en que prestan su servicio los servidores públicos que son al fin y al cabo a los que nos debemos los que estamos aquí. Solo hay una central, que no es una central, que es una unión de dos centrales que no está sumado a este acuerdo. Pero nosotros este acuerdo, lógicamente, le vamos a pasar por la Mesa General de Negociación. Nosotros convocaremos la próxima semana a la Mesa General de Negociación y en esa Mesa General está esa federación, FESES, y podrá sumarse al acuerdo, si quiere. A mí sí que me gustaría decirlo, seguramente los representantes sindicales no lo querrán decir o pensarán que es mejor. Yo sí que les quiero decir una cosa, no están porque no han querido. No están porque no han querido. Es decir, en las últimas reuniones, donde hemos, que han sido varias, y donde hemos matizado el acuerdo, donde hemos aclarado muchas cosas del acuerdo, no han querido estar. Nadie ha echado a nadie. Nadie ha echado a nadie. Al principio, las diferencias que teníamos con todas las centrales, con las cuatro que están en la Mesa General de Negociación, podían ser similares. Yo le aseguro que lo que pasa es que las tres centrales que están hoy aquí sentadas han hecho el esfuerzo, junto con la Administración, junto con la Junta, por intentar buscar un acuerdo que fuese beneficioso, insisto, para los empleados públicos y para los ciudadanos. Pero ellos no han querido. En ningún momento, a no ser que les hayan echado estos señores, en ningún momento se les ha echado de la negociación. No han querido estar. En un momento determinado dijeron que rompían, si se puede utilizar esta expresión, que rompían la unidad sindical. Y, hombre, yo como parte del Gobierno, digo la verdad, algunas declaraciones de ayer me dolieron, porque decir que esto, y supongo que les dolerán a todos los empleados públicos, es humo, esto que hemos firmado hoy es humo, estoy seguro que los empleados públicos no tendrán en cuenta esas palabras. Cuando vean que han recuperado días, que han recuperado extras, que empezamos un camino para modernizar la función pública, para adaptar la función pública al siglo XXI, decir que todo eso es humo, me parece poco serio. Cero no lo sabe, pero nosotros sí, no les hemos echado. No les hemos echado. No sé si con este acuerdo se asegura la paz social y la administración autonómica durante toda la legislatura. Eso es muy complicado. Lo que sí que se asegura es que los que estamos aquí sentados queremos remar en la misma dirección con esta barca para adaptar la función pública al siglo XXI y para recuperar todos los derechos que los empleados públicos de nuestra comunidad, que son los que nos debemos, han perdido como consecuencia de la crisis. Hoy damos un paso, hay que seguir avanzando, hay algunos derechos que forman parte de la norma básica y que nosotros tenemos que respetar, estamos obligados a respetar, pero que nos queremos dirigir y nos vamos a dirigir, porque así se recoge en el acuerdo, al gobierno de la nación para que se corrijan esos otros derechos que desde aquí, al ser norma básica, no hemos podido llegar, como son la recuperación de la jornada laboral de las 35 horas, como son algunos complementos de las incapacidades laborales. Nos vamos a dirigir inmediatamente al gobierno que surja, al actual no porque está en funciones, el acuerdo recoge que al gobierno que surja de las próximas elecciones, lo primero que haremos será las tres centrales sindicales que están aquí y el gobierno de Castellón dirigirnos para que se recupere esos derechos que también se perdieron por la crisis. La crisis hizo perder derechos a muchos ciudadanos. Nosotros aquí estamos hablando de los empleados públicos. Las crisis son así. Entonces, una vez que se empieza a remontar la crisis, yo creo que tenemos que empezar a remontar esos derechos. Mirad, yo lo que creo es que cuando este acuerdo... No dice que haya una paz social, ojalá se lo dijera el señor consejero, porque creo que las organizaciones sindicales sabemos dónde tenemos que estar y cuándo tenemos que estar para defender a los trabajadores. Pero este acuerdo, cuando menos, abre la esperanza a decir que cuando hay voluntad por todas las partes, porque si llegan a acuerdos, no olvidemos, cuando hay voluntad por todas las partes. Si una de las partes no quiere tener voluntad, es imposible llegar a acuerdos. Entonces, se ha demostrado que puede haber voluntad por todas las partes, que puede haber esfuerzos por todas las partes para conseguir algo bueno para los trabajadores de esta comunidad. Y es lo que demuestra este acuerdo. Yo la verdad es que no sé si ustedes se han acordado, en estos cuatro años de legislatura, hay algunas organizaciones sindicales que han firmado de forma unitaria ciertos acuerdos con la Junta de Castilla y León. Acuerdos que esos sí que han sido humo. Esos han sido humo. Quiero recordar el famoso acuerdo que se firmó de la estabilidad no sé qué sanitaria, o no sé qué rollos, la sanidad pública, que se firmaron de forma unitaria. Y eso fue humo. Eso fue humo. ¿Esto tiene un contenido que no satisface al 100% a los que representamos a los empleados públicos? Pues claro que no. Ya nos gustaría hoy venir aquí y decir no, señores, y en esta nómina van a cobrar el 100% de la paga. Y además, a partir de enero, la jornada de 35 horas. Y además, lo hemos dicho todos, los flecos que quedan, ¿vale?, y el esfuerzo que hemos hecho. Pero ha sido un primer paso para decir a nuestros trabajadores, a nuestros empleados públicos de Castilla y León, que la Junta les considera trabajadores de primera guardia, no de segunda. Que la Junta ha reconocido que han sido los grandes sacrificados en la crisis y ahora reconoce y les va a dar cierta recuperación de derechos. No toda, cierta recuperación de derechos. Es un primer paso. Y yo creo que este primer paso, cualquier trabajador de la Junta, esa enfermera que está a turno rotatorio, a turno nocturno, ese auxiliar administrativo, los técnicos, los psicólogos, los pedagogos, los profesores, todos, porque esto afecta a todos los empleados públicos de Castilla y León, van a ver que antes de que acabe la primavera del año que viene van a tener el 100% de la paga, que antes de que acabe este año van a tener el 50% de la paga extraordinaria, 50% que si parten en cuatro la paga extraordinaria han cobrado una cuarta parte y van a cobrar ahora dos cuartas partes. Y van a tener además considerados y reconocidos los derechos del 2015. Yo creo que el acuerdo es un buen acuerdo. Cada uno lo valora desde su perspectiva y esta es la valoración que pueden hacer de forma individual. Yo, si me permiten, yo había puesto un postdata, con esto consigo la paz social cuatro años, pero me lo han hecho tachar en el último segundo. Estaba escrito, pero en el último segundo dijeron los tres representantes de los sindicatos, no, esto tenemos que consultarlos con las bases, y dije, bueno, pues vaya, lo quitamos y firmamos. Además, lo de la paz social siempre es un eufemismo, ni en donde los acuerdos que lo recogen explícitamente se garantiza nunca, porque siempre la vida va cambiando, surgen conflictos y ahora todos tenemos que reconocer que estamos en una situación económica con muchas incertidumbres, política con muchas incertidumbres, entonces, si unimos todas esas incertidumbres, ¿cómo vamos a decir nosotros que tenemos certeza de que va a haber paz social? Yo creo que a nadie se le ocurriría, pero lo que sí que es cierto es que el acuerdo, y por eso le firmamos, tiene la virtud de que los que aquí estamos, estamos siempre dispuestos a hablar, estamos siempre dispuestos a hablar, ¿no? En función de lo que representamos, también es evidente, pero estamos dispuestos a hablar, y eso yo creo que es un valor que al menos sí que se nos debe reconocer. Si eso alguien lo quiere poner como sinónimo de paz social, pues él mismo lo hará, pero yo creo que lo que sí que garantiza este acuerdo es que por lo menos entre la Junta de Castilla y León y las tres organizaciones que estamos aquí sentados, vamos a seguir hablando. Bueno, nos gustaría recordar, ¿cuál es el contante de la Junta de la Paga de Estado? ¿De qué partida se va a sacar? ¿Y si eso supone que definitivamente Castilla y León se pueda hacer con eso? No. Es en torno a 100 millones, yo creo que lo decía Carmen, la representante de UGT, y si no, da igual a alguno de los representantes. Esto afecta también a todos los empleados públicos de la Junta, a los profesores universitarios y a los profesores de la concertada, que parece que le estamos olvidando. Afecta, y en torno, el 50% viene a ser en torno a unos 100 millones. Nosotros sabemos que va a ser, no por este acuerdo, lo decía la consejera ya en septiembre, que iba a ser complicado alcanzar el objetivo del déficit, pero hasta el día 31 de diciembre vamos a seguir trabajando por conseguir alcanzar el 0,7, que es el objetivo del déficit para este año. De hecho, ayer conocíamos los últimos datos y estamos en el 0,7, y los fondos van a surgir fundamentalmente de algunas cantidades del Fondo de Facilidad Financiera y también de algunas partidas que están sin ejecutar. No vamos a tener, en principio, que pedir un crédito extraordinario, que eso sí que perjudicaría directamente, muy directamente, al cumplimiento del objetivo del déficit. Porque saben que 100 millones vienen a ser dos décimas, ¿no? Dos décimas. Cada décima es 50 millones. ¿En cualquier caso no han porpedida la batalla con el gobierno de que no nos cuya? No, no, mire, yo se lo he dicho muchas veces. ¿En el ámbito? Nosotros no damos por perdida ninguna batalla. Fíjese si no damos por perdida ninguna batalla, que en el acuerdo recogemos, se recoge, que el nuevo gobierno que surja después de las elecciones del 20 de diciembre nos vamos a dirigir, nos hemos centrado fundamentalmente en contarles que nos vamos a dirigir para cuestiones que tienen que ver con el horario de los empleados públicos, las 35 horas, cuestiones que tienen que ver con las incapacidades laborales transitorias, pero también, en ese mismo escrito, les pedimos que el pago de la extra que se perdió en 2012, la extra navidad, y las sustituciones que como consecuencia de la recuperación de los días se produzcan, que no computen como déficit. O sea, tirar la toalla no la hemos tirado. Que te hagan caso no es otra cuestión, pero no hemos tirado la toalla. Todos los empleados públicos de la Administración local, nacional y económica, desde el 2010 estamos pagando una contribución mensual entre un 5 y un 10% para la salca de todas las administraciones. Eso que no se olvida nadie. Es un derecho que no lo tenemos y también tenemos que luchar por él y recuperarle. Pero es una hipótesis que estamos pagando ya durante más de 60 meses. Son cinco años y a veces uno se compra un coche, a cinco años pagando más de lo que estamos pagando, menos, perdón, de lo que estamos pagando ahora. Cada uno de los empleados públicos de este país, de todas las administraciones, local, autonómica y nacional. Eso que no se olvida nadie. Seguimos todos los meses contribuyendo a quitar déficit y que el Estado, la Cunidad de Autónoma y los Ayuntamientos y las Diputaciones puedan computar ese parte de déficit. Creo que ha quedado claro. O sea, sepan que seguimos pagando nuestro recibo a las administraciones. Gracias por ver el video.